Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amores, no se relaja y vamos a empezar con esto nuevo que es completando el alemán y vamos a ir directamente, ya saben como es este tipo de videos, empezando con el ruso, alemán y demás, donde completaremos todos y cada uno al 100% y después continuaremos con los demás, así que vamos directamente a básico 1 y vamos a ir aquí y a ver como nos va, ok, le vamos a empezar Ich esse Brot, ok, yo como pan, básicamente yo como pan, no voy a utilizar el teclado de momento por la facilidad que es ahorita de estar acá, más adelante lo haremos, pero ya que llevemos un buen nivel, ok, le vamos a continuar, una mujer bebe agua, ok, que sería Una mujer bebe agua, bastante fácil, ok, yo bebo, básicamente, ok, bastante fácil, bastante sencillo, muy bien, no está en todo problema Er es Brot, ok, él come pan, vale, perfecto, él come pan, muy bien, bastante fácil, bastante sencillo Ok, ok, otra vez, ok, otra vez, ok, ella come pan, ok, ella come pan, vale, she is brot, vale, perfecto, una mujer, ein, ein Frau, ein Frau, drink, bebe, no sé si es con T, si es con T, al final, drink water, como se diga, realmente, ok, vale, perfecto, bastante fácil, bastante sencillo, realmente no hay Tanto complicada solamente es aprenderte las palabras Y es más o menos un orden Bastante sencillo Ok, yo bebo ich Ich Trink, ok Que sería yo bebo, vale, perfecto Bastante fácil, bastante sencillo Vamos a hacer solamente dos, a lo mucho Dos, tres, ok Solamente para repasar un poco Relacionado con lo básico Yo bebo Tú comes, ok, perfecto Que vendrá siendo yo bebo Tú comes, muy bien, muy bien, bastante fácil Dice el niño, la niña Ok, que vendrá siendo el niño Que sería Der, junge Die, mädchen Ok, la, el hombre, la niña Bueno, das, mädchen Bueno, ahí me equivoqué un poco, pero es el niño La niña con das, vale Tú trinkst Tú bebes, muy bien, vale, más o menos Tú trinkst milch Tú bebes leche, vale, tú Tú Bebes, eh, leche, vale, muy bien, bastante fácil, ok De frau, ok, vendrá siendo la mujer Muy bien Die es, casi siempre es como la Der es como el Relacionarse masculino y, ah, bueno Femenino, masculino Y este, todavía no lo entiendo muy bien Das Kind trinkt milch Ok, el Kind El niño Ok El niño bebe leche, ok El niño bebe leche, vale, perfecto Die es, mädchen, die frau Das es el Das es el, la o lo O está, vale El come el pan, vale, perfecto El come el pan, vale, vale, perfecto Vamos a ir poco a poco El niño se come una manzana Ok, que ya habíamos visto Puede ser el niño o puede ser das king, por ejemplo Der king, bueno Das kind Das Kind Das king Ist Es Come El verbo comer Una manzana Que sería Einen Einen Apfel Terminación Ene Cuando la siguiente palabra Empieza con vocal Apfel O sonido vocal, vale, perfecto No está mal, bastante sencillo Die frau Die frau Ok Frau La mujer Come Die frau Is den apfel Come una manzana So come A ver, otra vez Die frau Is Is Den Apfel Ah, vale, vale Come la manzana No, una manzana La manzana Vale, vale Eine frau is den apfel Ok, una mujer Come O sea, come La manzana, vale Eine frau is dan apfel Dein Apfel Bueno, da igual Da igual, da igual Más o menos Mi pronunciación es malísima Lo siento Pero hago lo que puedo Der Junge trinkt die Milch Ok El niño O el joven Más bien dicho El chico Ok Bebe la leche Ok El chico bebe la leche O se bebe la leche Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Bastante sencillo La niña Que habíamos visto Habíamos dicho Que era Das Machen Machen Una cosa así Ist Come Una manzana Ok Ist Einen Apfel Ok, se come Una manzana Vale, perfecto Yo soy bueno Ich Vin Si mal no recuerdo Soy Si Vin Good Ok Vale Sonido muy parecido al inglés De hecho Es prácticamente el sonido del inglés De bueno Pero bueno Vamos Ahí un poco Sencillito Fácil Y vamos a dejarlo por aquí Porque son Quiero hacer videos estos Por lo menos este video Hacerlo Así cortito Y demás Más adelante Pues haremos Intercambiaremos también Con la aplicación del celular Y demás E intentaré traer Pues no tan seguido Pero si de vez en cuando Algo del alemán Para ir aprendiendo Aunque sea poco a poco Mientras terminamos Las principales Que es el inglés Italiano Portugués Francés Y el esperanto Y bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero realmente que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Si aprendieron algo nuevo Me gustaría mucho Que me regalaran Un like Se suscribieran Lo compartían Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que sean Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye bye